La verdad que las sensaciones son muy buenas porque estamos contentos, siempre que se gana uno está contento y bueno, una manera de empezar la semana con un poco más de optimismo, con un poco más de alegría y con un poco más de pila para lo que viene. Bien. Luis, cuéntenos un poquito cómo llega la Unión Mendocina a Tupungato. Ustedes estaban viviendo una interna del frente, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos viviendo una interna con dos adversarios, digamos, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, llega de una manera especial porque no hace tantos días, Omar también abandonó, digamos, cambió a Mendoza y bueno, nosotros hicimos los pasos y ya también nos han dado como a Dimanche con el PRO, igualmente y después, bueno, seguimos los pasos de la Unión Mendocina y acá están, bueno, apoyando siempre desde el programa de Omar. Para la gente que no me conoce, porque acá ando muerto prácticamente me conocen todos, Valledupo algunos, otros no, por supuesto. Decirle que Luis Palirina es una persona que ha incursionado, digamos, en la política hace siete o ocho meses, toda la vida soy agricultor, toda la vida mi trabajo ha sido la pica y bueno, y hace siete o ocho meses empezamos a trabajar con un grupo de gente que me gustó muchísimo, amigos, conocidos de todos los días y me interesó mucho la propuesta que ellos tenían y bueno, empezamos a trabajar y acá nos tenemos, ¿no? Este, prácticamente ya embarado en esta recta final que nos espera para, digamos, el 24 de septiembre y es un gusto poder, de alguna manera, también charlar con los candidatos de Lleganza, Carlos, que, bueno, nos conocemos un poco más a distancia, nos conocemos un poco más de por teléfono y cosas así, pero seguramente ya tendremos la oportunidad de estar charlando juntos y tranquilos y de un poco más los pensamientos de nosotros. Mirá, me parece que ha sido así, como vos lo has dicho, algo espectacular, pero no solamente por haber logrado el segundo puesto, sino por haberlo logrado en un tiempo récord, en tan pocos días, porque, viste, vos sabés que, como ha visto, Omar decidió separarse de Camilo Mendoza hace 45 días, creo, aproximadamente, y bueno, es un arriesgante, asumió Omar, es bastante fuerte, como también lo asumimos nosotros acá trabajando, y bueno, logramos en tan poco tiempo, a la verdad ser algo, yo pienso, bastante grande, bastante importante, pero esto se logró pura y exclusivamente porque las ideas, los pensamientos, el trabajo, es de personas serias, de personas que queremos hacer algo, Omar por la provincia, yo conozco un gato, y bueno, la gente se prende cuando suceden esas cosas, y a la verdad que nos llena un poquito de emoción, y nos compromete, en día a día, seguir trabajando más, por esto que recién comienza, y bueno, como se dice en el fútbol, terminamos el primer tiempo a la ciudad del segundo. Bueno, digamos, a la gente, sobre todo de Tupongato, que son los que nos votan, que nos den una mano, el 24 de septiembre, que confíen en nosotros, que realmente la venimos haciendo pulmón, la venimos haciendo con gente que no ha estado prácticamente nunca en política, y que podemos cometer algunos errores por falta de experiencia en el tema, ¿no?, pero todas con una conducta intachable, y yo creo que eso es lo que le está haciendo falta, no solo con la política de Mendoza y del país, bueno, eso sí lo ofrecemos, le damos la garantía de cómo somos, y bueno, pedirles que nos apoyen con el voto, ya logramos una meta, y ahora queda la otra, y estamos muy confiados, y con la ayuda del pueblo seguramente lo vamos a lograr. Gracias.